Buena novela, a mover tu cadera con la control de la vida Ay, al son de los tambores, esta nera que amaña Al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nera soledad, la que goza mi cuntia Esta nera es para muy oye caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita, oye caramba Con la pollera colorada Ay, como se anunquea esa negrita soledad Con la pollera colorada Ya, ya y pa' acá, mi negrita, oye caramba Con la pollera colorada Mamá llegué, oye morenita, ven pa' acá Con la pollera colorada Bueno mi gente, a bailar la cumbia colombiana Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se esté llena, donde yo estoy Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo, flor de tabaco, agua ardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las balas, ratica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Fuera! ¡Baila la cumbia! Un día que te vas de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus venas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues detrás hollada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada Llegó la cumbia con el naño José ¡Fuera! 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 Con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas te agobian Negro José Es muy feliz Canto me ando dicho Soé Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José No le digo por qué sé Amigo Negro José Vamos todos Con la sonora dinamita Amigo Negro José Amigo Negro José Bueno y de aquí para adelante Es para amanecer ¡Vamos! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiamba Hoy es día de tu santo, hay cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un saco yo, que mate cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo Acaneciendo a mi negra ¡Vamos! Con la corona de mi mamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!